Palacio de la Vega, turno al VAT para Palacio de la Vega, ¿cuáles han sido los primeros lanzamientos, las primeras acciones puntuales que has tenido ya en esta nueva aventura del frente del béisbol? Pues mira, te diría que hay un gran aprendizaje en corto tiempo, claramente todo lo que se está advirtiendo con las distintas asambleas, juntas de consejos, pláticas que han tenido con todos, clase de tener ya una visión muy clara de hacia dónde tenemos que llevar la liga, una estrecha relación con los dueños de los equipos que es parte fundamental precisamente para poder lograr los consensos adecuados para poder potenciar la liga en distintos proyectos y bueno, pues ahí vamos, hay poco tiempo que llevo, como sabes prácticamente mediados de diciembre fue cuando entramos, prácticamente ahorita en enero fue lo que hablamos de febrero, son las cosas que se han empezado a consolidar, hay estrategias transitorias que van a ocurrir a partir de esta temporada, algunas decisiones en la parte deportiva, otras decisiones en la parte de negocio o estrategias y habrá otras que tenemos que lograr consolidar donde los dos o tres primeros meses justamente de inicio de temporada, con la intención de que el arranque de la próxima temporada sea mucho más sólido en cuanto a la parte, digamos, de distribución de contenidos, de estrategias, de comercialización, de la parte, digamos, deportiva, de ecualizar y balancear mejor la liga como tal para hacerla más competitiva, entre muchas otras cosas. Ojalá que el coronavirus no nos lo echa a perder, pero pues es año olímpico, año de béisbol olímpico, ¿cómo se está preparando esta selección? No, de acuerdo, de hecho ayer se tuvo ya, ayer y ayer ya las primeras, digamos que sesiones de integración de los peloteros que tuvimos ahí en el Senar, estuvo por supuesto participando Edgar González como jefe de esta área no nueva que se creó precisamente de ProBase, como oficina del béisbol de la propia Presidencia de la República, por supuesto a Ana Guevara que está también al frente de este comité de selecciones que estamos integrando este grupo de peloteros lo más completo, competente, fuerte, etcétera, etcétera, posible con la intención de llevar la mejor selección posible. Ayer platicaba precisamente Cundi, con Cundi que se está llevando de alguna manera la estrategia de integración de la selección. Le vemos un gran futuro, estamos haciendo todo lo que respecta para lograr esta integración. Hay un gran apoyo también de los dueños, un apoyo decidido, que se votó incluso en la asamblea el 12 de diciembre en San Diego, que acudió Edgar y Ana presentando precisamente el proyecto. Apoyo completo y puntual de los equipos para prestar a los peloteros para integrar la selección y sobre ello evidentemente estamos trabajando para que ojalá, como sabes, el último día de la competencia y la última prueba y la última medalla es el béisbol. Y eso los japoneses están pensando estar ahí, ojalá que México sea uno de los dos equipos que estén disputando esta última medalla de los Juegos Olímpicos. Para finalizar, ¿algún mensaje que quiera transmitir el regreso de la venga para los aficionados al béisbol? No, pues estamos trabajando fuertemente, hay de alguna manera mucha sinergia con muchas instancias tanto a nivel internacional como a nivel local, a nivel nacional de poder potenciar el béisbol. Mucho que se está haciendo también un análisis a conciencia con la parte del producto como tal de desarrollo de los peloteros para ser mucho más eficientes en ello con las distintas academias que se tienen tanto los equipos como la propia liga y van a ver cosas muy positivas de cambios importantes en esta primera temporada y por supuesto la solidificación a un mediano plazo del béisbol de nuestro país. Van a ver más béisbol en televisión, lo van a ver justamente por muchas de las estrategias que estamos haciendo en la parte de contenidos, desde la parte de producción con la parte de distribución de contenidos y poco a poco seguir generando un engagement o una parte de coparticipación tanto en la base de aficionados físicos que van a los estadios en las experiencias como en la parte de telespectadores. Muchísimas gracias, gracias. Gracias a ti, hasta luego.